¡Muchas gracias! Un relámpago que sale como del oriente al occidente Así será, así será, la venida de Dios viviente Así será, así será, la venida de Dios viviente Hay como un relámpago que sale del oriente al occidente Como un relámpago que sale del oriente al occidente Así será, así será, como dice La venida de Dios viviente Así será, así será, la venida de Dios viviente Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo, porque el mundo pasará Deja el mundo y sigue a Cristo, y de Cerna te dará Deja el mundo y sigue a Cristo, y de Cerna te dará Deja el mundo y sigue a Cristo, y de Cerna te dará Deja el mundo y sigue a Cristo, y de Cerna te dará Deja el mundo y sigue a Cristo, y de Cerna te dará Los ídolos no tienen poder, los ídolos no tienen poder Para libertad Ay, pero mi Cristo sí tiene poder 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 Deja el mundo, deja el mundo Porque el mundo pasará Deja el mundo, amigo Deja el mundo y sigue a Cristo Deja el mundo y sigue a Cristo Ay, el hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero o tenga fama Ay, el hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero o tenga fama Ay, el hombre sin Cristo no vale nada 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 Tenga dinero o tenga fama Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Para libertad Ay pero mi Cristo Tiene poder Ay pero mi Cristo Tiene poder Ay pero mi Cristo Ay pero mi Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder Aleluya Tiene poder Amor El hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero no tenga fama El hombre sin Cristo no vale nada Ay el hombre sin Cristo no vale nada Ay el hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero no tenga fama Vamos que suene la música Así que ponga atención El hombre puede tener todo, todo el dinero Todas las posiciones del mundo Pero sin Cristo no vale nada Estás perdido Vamos acude al supremo llamamiento Arriba la música Alabamos, alabamos al rey que vive Que algún día murió pero resucitó al tercer día Ese si tiene poder Aleluya Y decimos Como un relámpago que sale De oriente al occidente Como un relámpago que sale De oriente al occidente Así será, así será La venida del occidente Así será, así será La venida del occidente Así será, así será La venida del occidente Deja el mundo Deja el mundo, deja el mundo Porque el mundo pasará Deja el mundo, deja el mundo Porque el mundo pasará Deja el mundo y sigue a Cristo, amigo Deja el mundo y sigue a Cristo, amigo Deja el mundo y sigue a Cristo, amigo El hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero o tenga fama El hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero o tenga fama Y el hombre sin Cristo no vale nada El hombre sin Cristo no vale nada Tenga dinero o tenga fama Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Los ídolos no tienen poder Para libertad Pero mi Cristo Tiene poder Pero mi Cristo Tiene poder Pero mi Cristo Tiene poder Tiene poder Tiene poder para libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para libertad Él es poderoso Él liberta Él sana Él restaura Él cambia nuestro Él es el Todopoderoso El Dios de Israel El Dios de Abraham El Dios de Israel Aleluya Tiene poder para libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para libertad Tiene poder para libertad Tiene poder para libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para libertar, tiene poder para salvar Tiene poder, tiene poder Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Ese sí tiene poder Hombre, mujer, familia que me gusta Dios sí tiene poder Piensa que hay algo imposible No, no hay nada imposible para Dios No hay nada que lo haga de tener De aquello que él ha tratado a hacer para tu vida Él tiene poder Para darte el milagro que tanto estás necesitando Que tanto estás esperando Dios, 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 Dios Nuestro Dios sí tiene poder Vamos, levanta tu mano allá en casa Y alamos Y la música le alaba Y todos estos instrumentos Y todos los adoradores Y todos los músicos técnicos Y alabamos, y alabamos ¡Arriba, muchachos! Aleluya, aleluya, aleluya Tiene poder para salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para la libertad Tiene estar avanzada a salvar Tiene poder para salvar Tiene poder para la libertad Tiene poder para salvar Tiene poder para la libertad Aleluya, aleluya, aleluya ¡El vive, el vive, el vive, el vive, el vive, el vive! ¡Gracias!